MENSAJES DESDE LA TIERRA HUECA DE DIAN ROBINS PRODUCCIÓN Y LOCUCIÓN ANI SISI Adama habla acerca de los seres de la tierra interna que viven en la tierra hueca. Tenemos fácil acceso a la tierra interna a través de nuestro sistema de túneles, que van directamente a través del manto de la tierra y dentro de las entradas de la tierra interna, donde somos saludados por nuestros hermanos y hermanas al arribar. Estamos siempre yendo y viniendo, ya que mantenemos una relación de intercambio constante con ellos. Disfrutamos de sus playas y océanos y trepamos sus montañas. Es un reino de luz y pureza de gloriosa hermosura. Y es verdaderamente vigorizante estar allí. Sepan que el estado espiritual de los seres de la tierra interna es muy evolucionado en comparación con el de los moradores de la superficie. Estos seres vinieron de otro sistema solar para poblar a la tierra interna. Jamás vivieron en la superficie. Su hogar en este planeta siempre ha sido en los recesos internos de la tierra. Están, sin embargo, en contacto con seres de la superficie, al igual que ustedes están en contacto con Adama en el manto. Ustedes, en la superficie, son los descendientes directos de bandas piratas de Eds, que los crearon para minar los recursos de la tierra. Estos Eds creadores no viven en la tierra en este tiempo. Sin embargo, ustedes todos tienen el mismo potencial espiritual que los seres de tierra interna. Sus vidas en la superficie no reflejan de ninguna manera la vida de la tierra interna. Las únicas cosas en la superficie que espejan la vida interna son las montañas, océanos y planicies. Los seres de la tierra interna tienen las condiciones de la superficie de ustedes completamente monitoreadas. Ellos saben todo lo que ocurre en la tierra, al igual a que nosotros en el manto sabemos todo a través de nuestro trabajo en red de computación. Los grandes seres de la tierra interna saben de sus anhelos de vivir en la tierra interna, donde todo está en un estado pacífico y armonioso. Ellos consideran a la gente de la superficie, sus hermanos y hermanas, que no han evolucionado todavía lo suficiente para residir con ellos en la tierra de abundancia. Sin embargo, cuando ustedes alcancen un estado espiritual más elevado, entonces ustedes también podrán vivir internamente dentro de la tierra. Nuestra galaxia opera como un sistema enorme e íntegro, totalmente interconectado a través de una red de comunicación interestelar. A través de nuestros portales, ubicados en la biblioteca de portólogos, podemos contactar a cualquiera o viajar a cualquier parte de nuestro universo y más allá. Puertos espaciales dentro de la tierra Hay puertos espaciales con su base dentro del interior de la tierra, dentro de las montañas de ustedes, bajo los océanos, dentro de la cavidad de la tierra hueca, que los conducirán en excursiones por su sistema solar para que puedan atestiguar por sí mismos la vida en los planetas que los rodean. Se maravillarán de la majestuosidad de la tierra, y se maravillarán de la creación de Dios siempre humilde y respetuosos, mientras sus vivencias y creencias cambian drásticamente, obteniendo un conocimiento que hasta ahora los ha eludido. Están por vivenciar la mayor emoción de sus vidas, solo resistan mientras la tierra atraviesa sus cambios, y sepan que estarán a salvo y serán cuidados, sin importar cuál sea su destinación. Se responderá por cada alma, y se proveerá por cada una en esta gran obra llamada la vida en la tierra. Ahora es la escena final, y están por inclinarse para saludar y dejar el escenario de la superficie para siempre. Reaparecerán en otra gran obra, solo que esta vez actuarán sus partes en un nivel más consciente, con mayor control de sus líneas y actos, y mayor control de sus vidas. Nosotros, en la tierra hueca, estaremos con ustedes en este tiempo, ayudando y alentándolos a alcanzar su estado plenamente consciente, para que todo el planeta pueda embarcar junto en su próximo tramo del viaje por la vida. Viajamos libremente dentro de nuestro globo. Mis queridos amigos de la tierra, yo soy Mikos, y les hablo desde la gran caverna bajo sus ciudades. Esta caverna cubre la circunferencia entera del centro de la tierra. Nuestras vidas aquí están bendecidas con abundancia en todas las maneras que pudieran pensar. Si fueran a dejar que su imaginación vagara por las estrellas, estamos bendecidos con todo lo que pudieran concebir y más. Todo lo que podemos imaginar, podemos manifestar para nosotros mismos. Tal es la naturaleza y la ley natural que existe doquiera se vaya en nuestra galaxia. Somos seres libres, libres para viajar y libres para permanecer dentro de nuestra querida tierra. Podrán pensar que nuestro espacio habitable está amontonado, pero es espacioso, ya que nuestra población es poca comparada con sus miles de millones. Viajamos libremente dentro del globo sin necesidad de pasaporte. Nuestro medio de transporte no es contaminante. Utilizamos transportes electromagnéticos y energía cristal. Sus gobiernos en la superficie también las utilizan, pero mantienen el secreto bien guardado de su población. Con todos los apagones que ocurren en California, la gente pronto despertará al suministro ilimitado de luz solar, energía eólica y de agua, hidrógeno. Somos libres para ir y venir como nos plazca, y a menudo dejamos nuestros hogares saliendo en viajes cortos hacia otros sistemas solares. Rara vez visitamos sus ciudades en la superficie, pero preferimos verlas desde nuestras pantallas de computadora. Esta es la manera más segura y comprensiva de seguir las actividades de ustedes en el mundo. Estamos siempre despiertos cuando nos llaman, ya que estamos sintonizados con sus frecuencias y podemos oír y sentir instantáneamente sus llamados. Con amor desbordante en nuestros corazones, los saludamos por su dedicación a nuestra misión. Podemos ir y venir fácilmente por las aperturas en los polos. Nuestro puerto espacial está ubicado dentro de la Tierra hueca, en directa alineación con las aperturas en los polos norte y sur. No estamos varados acá en la Tierra como lo están ustedes, pero podemos irnos cuando lo deseamos. No estamos limitados en movimiento y podemos viajar a través del universo a voluntad. No hay restricciones físicas, pues aplicamos las leyes universales de energía y utilizamos las carreteras ya existentes en el universo entero. No podemos perdernos porque está todo en mapas y todo está en constante comunicación con todo lo que existe. Solo utilizamos esta red viva que está siempre transmitiendo y nos movemos a través de ella sin esfuerzo. No estamos aislados del resto de la vida en nuestro universo. No estamos restringidos en nuestros movimientos. Ustedes sí lo están. Mientras estamos aquí en el centro del interior de la Tierra, ustedes están con nosotros en conciencia. Porque la conciencia es un lugar, un lugar más sólido que sus lugares físicos. Entonces, si usted en la superficie se sienta en su escritorio tomando este dictado, pero en conciencia está con nosotros dentro de la Tierra hueca. Usted está literalmente en dos lugares a la vez. ¿Entienden a la multidimensionalidad ahora? Ahora que están en dos lugares simultáneamente, les mostraremos nuestro hogar. Al escanear nuestros paisajes, verán las aperturas en los agujeros de los polos. Estas aperturas son suficientemente amplias para que entren algunas naves nodrizas. Pueden ver el puerto espacial extendiéndose sobre cientos de millas en un círculo salpicado de flores, pastos, arbustos, árboles y caídas de agua. No se ve como los aeropuertos de ustedes, estériles, de concreto, desprovistos de vida, sino más bien como un jardín con transbordadores espaciales y naves espaciales anidadas pacíficamente dentro de nuestro mundo. Apenas sabemos cuándo van y vienen, ya que no emiten sonidos ásperos y casi no detectamos sonido alguno cuando aterrizan o despegan. Están en completa armonía con nuestra vibración de amor y se mueven en silencio. Podemos percibir visualmente sus movimientos cuando vuelan agraciadamente entrando y saliendo de los polos. Pero hasta allí es lo que vemos. No hay disturbio en el sonido o la vibración. No hay contaminación ni destrucción de nuestro entorno. Esto contrasta bastante con sus aeropuertos de la superficie, ¿no? Y nunca chocamos, ya que cada componente de nuestras naves se monitorea por medio de nuestras computadoras de aminoácido y detectamos y corregimos cualquier problema inmediatamente. Nuestra tecnología está muy alejada en su avance a la de ustedes, porque hemos tenido la oportunidad de tener condiciones de vida pacíficas para desarrollarnos continuamente por milenios, sin quiebre en la extensión de nuestras vidas. Por eso es que la inmortalidad de ustedes es tan crucial. Cuanto más vivan en el mismo cuerpo, más podrán desarrollar sus talentos y tecnologías y crear y refinar las cosas, en vez de detenerse y comenzar de nuevo en cada lapso sucesivo de vida. Todo esto de parar y recomenzar una y otra vez, no los lleva a ningún lado. Están continuamente inventando la rueda y jamás avanzan más allá de ella. Es un estancamiento en la evolución, no los lleva a lugar alguno. Esto ya termina, ahora que Madre, Padre, Dios de este universo ha enviado un edicto que dice que la Tierra debe avanzar y ya no puede retener al resto de la galaxia. Todos los demás planetas en cada sistema solar ya han ascendido y esta es la única Tierra a la que la Vía Láctea entera ha estado esperando. Los rezagados ya no podrán retener a la Tierra. De ahora en más, todos los rezagados encarnarán en un planeta aislado donde no se les permitirá interferir nuevamente con la evolución de una especie, planeta, galaxia o universo. Este es el edicto que ha sido transmitido desde nuestro gran Sol central, Alfa y Omega. Pronto sólo sentirán felicidad, ya que todas las fuerzas negativas y entidades destructivas se estarán yendo en masa por medio de la muerte y existirán fuera del universo de ustedes. El largo sufrimiento terminó y estarán libres por fin y experimentarán la vida como siempre se supuso que fuera vivenciada. Pueden sentir la felicidad ahora, sentir la anticipación ahora y traerlas a sus vidas ahora porque ya están aquí y se hará más y más fuerte cada día. Cada día vean a su mundo a través de los ojos del amor y sepan en su corazón que este es el futuro para la Tierra. Yo soy Mikos, siempre dirigiendo mi amor a ustedes. Nuestros portales, nuestros portales, conducen a todos los sistemas estelares. Estamos todos reunidos alrededor de mí al entrar en nuestra biblioteca y caminar a uno de nuestros muchos salones de conferencia, que son acogedores y cubiertos con los sillones más mullidos y de mejor soporte sobre el cual jamás se sentaron. Están estructurados ergonómicamente para permitir que la fuerza de vida fluya por nuestra columna mientras nos reclinamos en ellos. Los colores son de tonos brillantes y crean una melodía alrededor de nuestros cuerpos. Hay muchos de nosotros aquí, en esta habitación, mientras yo les dicto este mensaje a ustedes. Están sosteniendo la energía en una palabra y la fluyen hacia usted mientras está sentado en su computadora. Sí, nuestra biblioteca es un portal multidimensional y una estación de tránsito para los viajeros en la galaxia. Los seres vienen aquí de todas las dimensiones y universos para atestiguar las maravillas de la creación que se despliegan cuando ellos atraviesan los vastos portales que los transportan a los dominios más allá de su imaginación. Es un lugar tan maravilloso en el que estar y las maravillas son ilimitadas. Llevaría una infinidad experimentarlas todas, ya que la vida y el aprendizaje siguen indefinidamente y para siempre. Siempre hay más para aprender y más lugares donde ir. Esto es lo que los espera a todos cuando nos visiten en la Tierra Hueca y son invitados a entrar en la biblioteca de portólogos. Está escrito en su pasaporte cósmico que una vez que están en nuestros dominios, su entrada a los portales está asegurada. Es la entrada a toda creación y está ubicada justo aquí en el centro de su tierra. ¡Qué maravilloso viaje les espera! Mantenemos nuestras puertas abiertas a todos los que vienen y una vez aquí vienen con un boleto divino para entrar. Sus boletos de admisión están codificados en su ADN. Pueden también venir de noche en su estado de sueño para una visita previa de lo que los espera cuando entren en sus cuerpos físicos. Esto les ayudará a aclimatarse al espectáculo real, para que cuando finalmente entren en nuestros dominios, les parezca tan familiar que sentirán que han estado aquí antes. Estos portales conducen a todos los sistemas estelares en nuestra Vía Láctea, solo esperando que los exploren. Ustedes se convertirán en viajeros estelares, aprendiendo de cada sistema estelar al recorrer sus caminos alrededor de la galaxia. Este viaje no tiene fin, por supuesto, porque la vida continúa para siempre, y la exploración continúa para siempre, ya que nuestro universo sigue expandiéndose exponencialmente hacia la infinidad. Esto nos da algo que hacer, porque del hacer se trata la vida. Necesitamos algo que hacer en la vida a fin de atraernos las experiencias para el crecimiento de nuestras almas. Y el Creador provee más universos de los que podríamos jamás explorar en toda la infinidad, que solo continúa desplegándose y desplegándose a medida en que nuestras experiencias aumentan. ¿Pueden imaginar esto? Que ustedes bajen a nuestros dominios es el primer paso de su exploración, fuera de limitaciones y densidad, y hacia la ilimitada inmensidad de la experiencia y el espacio. Nuestros portales les ofrecen a ustedes todo esto y más, junto con los confortes del hogar a medida que van y vienen viajando. Hemos estado aquí por eones, y sin embargo hemos explorado solo una fracción de nuestra galaxia, y hay billones de galaxias en billones de universos, solo esperando que todos nosotros las visitemos. Sus vidas estarán para siempre jamás llenas de emoción, y nunca más se encontrarán diciendo, ¿qué voy a hacer hoy? Portal al Sol Estamos vestidos con nuestras ropas más finas para encontrarnos con ustedes esta mañana. El Sol está brillando en lo alto, y estamos parados en los escalones de la biblioteca de portólogos, a punto de entrar en este vasto portal y llevarlos adentro con nosotros. Caminen con nosotros ahora, mientras rodeamos sus cuerpos etéricos con nuestra luz y amor. Nosotros los escoltamos a nuestro gran vestíbulo de entrada, que está forrado con belleza y luz, y que le canta a nuestras almas. Caminaremos tan solo unos pocos pasos hacia una de las escaleras móviles, que nos llevan a un portal, donde podemos ser testigos de la enormidad de nuestra galaxia. Es el portal galáctico hacia esta galaxia, y desde aquí podemos elegir el destino al cual deseamos ir. Es el medio más rápido de viajar. No se requiere ni boleto ni equipaje, solo la intención de nuestros corazones. Entonces, allá vamos. Nos paramos al lado de la entrada de este portal, donde formulamos el deseo de nuestro destino antes de entrar. ¿Están listos? Vayamos al centro de nuestro Sol, donde tienen muchos amigos y linaje esperándoles. Ok, vamos a entrar ahora, enfóquese en el Sol, y estamos allí. Es así de rápido. Miren alrededor de ustedes la luz brillante, y sientan el amor que los impregna su cuerpo y alma, y escuchen los coros de música angelical. Sananda está aquí, y los saluda con su amante abrazo, y los cubre con su luz. Empezamos a caminar ahora hacia la comunidad sobre el horizonte, a solo pasos de distancia. Está anidada en tonos de color y calidez, y las casas son todas diferentes, con tonos de vibrante colores. La gente está toda afuera, atendiendo sus campos, visitando y solo descansando por ahí. Todos son receptivos y están felices de saludarnos, y sabían de nuestras intenciones de venir. Estos seres, todos, hicieron sus pasajes desde la Tierra, y fueron dados la oportunidad de vivir aquí, en el Sol, por el tiempo que quieran. Pasaron sus exámenes terrestres, con grandes honores, y se ganaron esta oportunidad de vivir aquí, en el gran amor y luz de nuestro Sol, que también es un planeta, pero un planeta de una luz tan grande, que ilumina todo el sistema solar de ustedes. En esto, es lo que la Tierra se está convirtiendo. Se está convirtiendo en una gran estrella solar, que a su vez dará vida, y luz, y calor, a otros planetas en su sistema solar. Y ella también se lo ha ganado. Al elevarse la Tierra en conciencia, se encenderá en una estrella solar ardiente, llevando con ella a todas las almas sintonizadas con ella. Las demás almas serán llevadas a otro planeta, para continuar con su evolución. Hasta que ellos también alcancen tales estados de luz, ellos también tendrán esta oportunidad de reubicarse en un dominio de más alta frecuencia. Entonces, nuestra visita ya casi termina. Ahora volvemos caminando al portal, y nos enfocamos para volver a la biblioteca de portólogos, donde ahora nuevamente estamos parados en los escalones. Todos les damos el adiós con un abrazo, y les agradecemos con la totalidad de nuestros corazones por hacer este viaje con nosotros hoy. Es realmente una gran celebración cuando nos reunimos con ustedes para estas sesiones. Les decimos adiós. Energía gratis y abundancia. La Tierra provee fuentes gratis de energía. Les hablamos hoy en nombre de nuestra amada Madre Tierra, en cuya matriz residimos. Todas nuestras vidas hemos vivido en paz y abundancia, siempre sabiendo que todo lo que jamás pudiéramos necesitar, nos sería provisto. Esta es la responsabilidad de una Madre. Este es el propósito de nuestra Tierra, proveer abundancia a toda vida que vive en ella. Hemos aceptado todo lo que la Tierra nos ha dado, en gratitud, sin jamás tomar más de lo que necesitamos. Todos nosotros entendemos las grandes leyes universales de la vida, y todos nosotros vivimos por ellas. Estas leyes son simples y lógicas, y declaran que aquello que uno siembra, recoge. Vivimos en armonía con nuestra Madre Tierra, y a su vez ella nos provee todo lo que necesitamos. La Tierra es un planeta autosuficiente, proveyendo todo lo que la vida necesita desde dentro de su propio cuerpo. Ella está siempre reaprovisionándose, y siempre reaprovisiona sus cosechas. Están tomando más de la Tierra de lo que necesitan, pues la energía es gratis, pero ustedes insisten en usar combustibles fósiles, en vez de cultivar las fuentes gratis de energía, que son abundantes para todos en el planeta. Esto está agotando a la Tierra de sus recursos naturales, que en realidad funcionan como partes de su cuerpo. Si estas partes son continuamente minadas y agotadas, la Tierra no podrá funcionar. Del mismo modo que si alguien minara el centro cardíaco de ustedes, no podrían sobrevivir. Cada parte de la Tierra cumple una función, y debe funcionar a fin de que ella sobreviva. Hay un mundo de energía gratis allá afuera, solo esperando que ustedes lo aprovechen. Hay energía electromagnética, eólica, solar, de mareas y otras que aún no han descubierto. Este invierno frío les está dando una gran oportunidad para desarrollar otras formas de combustible para calentar sus casas y hacer funcionar sus industrias. Qué afortunado que los precios del gas estén por las nubes, pues su propósito es atraer su atención a la disponibilidad de otras fuentes de energía que son gratis. La Tierra siempre les ha dado más de lo que necesitan, pero en su codicia la han despojado de sus recursos de oro, uranio y otros metales, que son su fuerza vital. Pronto su gente despertará a la provisión ilimitada de energía solar y de agua hidrógeno. Utilicen esta crisis de energía del 2001 para desarrollar formas de energía gratis y le quitarán la carga a la Tierra y a ustedes mismos. Nosotros en la Tierra Hueca jamás pagamos nada, pues todo lo que la Tierra nos da es gratis y esta libertad nos permite cultivar nuestra creatividad, espiritualidad y relaciones, lo que nos resulta un cielo en la Tierra. La armonía restaura el flujo de abundancia. Hemos estado esperándolos pacientemente en los escalones de la Biblioteca de Portólogos, en la quietud de la Tierra Hueca, donde todo es sereno. Hoy los saludamos en la luz del único Creador, el Creador de todo, no importa donde vivan en esta Tierra. Fuimos todos diseñados por el Gran Diseñador y estamos aquí para cumplir el plan divino para la Tierra. Hoy les hablamos acerca de la vida dentro del globo y cómo glorifica nuestra existencia en la forma física. Todo aquí está en un estado de evolución resalta y todo aquí responde inmediatamente a nuestros pensamientos. Comandamos a los elementos y los elementos trabajan con nosotros, no en contra nuestro, para traernos nuestro clima perfecto y nuestro entorno perfecto. Todo responde a todo y junto crea una sinergia de melodías resonantes que levantan y nutren nuestras almas. Estamos siendo alimentados constantemente por las vibraciones de toda la vida alrededor de nosotros, restaurándonos continuamente y completamente con la gran fuerza vital necesaria para nuestra existencia en la inmortalidad. Ustedes en la superficie son diametralmente opuestos a todo y todos, resguardados en sus propias realidades de separación, sin hacerle caso a las fuerzas de la naturaleza que están aquí para trabajar con ustedes, pero que ustedes consideran necesario destruir y saquear. Esta es una gran burla a la vida y como resultado su entorno se derrumba a paso acelerado. La lección más importante a aprender en este tiempo de vida es vivir en armonía con toda la vida, toda la gente, toda la naturaleza. Una vez que la humanidad aprenda esto, entonces las grandes fuerzas de la abundancia fluirán hacia todos y de repente todos tendrán todo lo que jamás pudieran necesitar. Está disponible a ustedes ahora mismo una vez que la armonía sea restablecida en la superficie. Pero ustedes, que leen estos mensajes, lo saben, y están portando vastas cantidades de luz. Y es su luz la que está tocando las vestiduras de todos los que entran en contacto con ustedes y está elevando la vibración del planeta. Es su luz la que está resplandeciendo a través de la densidad, quitando la niebla de la distorsión para que la humanidad y la humanidad pueda una vez más ver claramente. Tecnología. Tecnología. Nuestra tecnología avanza a nuestra civilización. Saludos desde la tierra hueca. Yo soy Mikos. Yo soy Mikos, su amigo del interior de la tierra. Gracias por abrir su computadora para hablar con nosotros. Estamos reunidos alrededor de mí mientras dicto el mensaje desde bajo tierra. También estamos reunidos alrededor de usted en su oficina mientras toma este dictado. Estamos sosteniendo la energía y la luz de protección alrededor de usted mientras está sentado en su computadora. Hoy hablaremos acerca de la tecnología dentro de la tierra. Estamos todos avanzados tecnológicamente dentro de la tierra y toda nuestra tecnología se usa para la construcción no para la destrucción de nuestras civilizaciones. Usamos toda nuestra tecnología solo para los más altos propósitos para avanzar nuestras civilizaciones y mejorar nuestras condiciones de vida. Ya vivimos muy bien y estamos siempre refinando nuestro modo de vivir ya que cada paso hacia arriba es otro paso hacia Dios. estamos siempre avanzando en todo lo que hacemos ya sea por nosotros mismos o por los demás. En la superficie su tecnología se usa para fabricar y amasar armas de destrucción para ser usadas contra la raza humana. Pero recuerden cuando ustedes usan las armas de destrucción sobre la raza humana también están erradicando otras especies que comparten este planeta con ustedes y también están perturbando sus habitantes dejándolos a ellos sin casas también. ¿Han pensado alguna vez sobre esto? El karma de ustedes es grande a causa de la destrucción pues no es solo de humanos sino del reino elemental y reino animal y árboles que ustedes mutilan y destruyen cuando usan sus armas de destrucción masiva. Ustedes han revertido el propósito de desarrollar tecnología en primer lugar. Su propósito es avanzar las condiciones de vida y crear tranquilidad y abundancia para todos no para dañar y destruirse unos a otros y a la tierra. Este es un severo mal uso de la tecnología que Dios les ha dado para mejorar sus vidas y experimentar con distintas maneras de vivir no para destruir las mismas vidas que tendrían que mejorar. Hay un gran malentendido aquí que les queremos aclarar. Aunque la mayoría de la población de la tierra es amante y anhela la paz hay aún millones que desean controlar la población de la tierra incluyendo todos sus recursos. Hacen esto por medio de la guerra y las amenazas. La única manera de avanzar es a través del centro cardíaco donde el amor de Dios fluye hacia cada uno de nosotros. Aquí en la tierra hueca nuestros corazones están siempre abiertos y siempre recibiendo el amor que emana de Dios. El amor es todo lo que sentimos. Es este mismo amor que está también derramándose sobre sus corazones en la superficie. Todo lo que tienen que hacer es abrirse para recibirlo y sentirán sus maravillas en cada pensamiento que piensen y cada emoción que sientan. Estarán sintonizados con Dios aunque sus pies aún toquen la tierra. Los electrones permanecen intactos en nuestra agua. No usamos la misma tecnología para procurarnos el agua como ustedes en la tierra. Nuestros caños operan en forma diferente para que cuando nuestra agua fluya a través de ellos los electrones permanezcan intactos. Cuando el agua fluye por los caños en la superficie los electrones giran hacia afuera lo que resulta en una pérdida de fuerza vital. Entonces ustedes beben agua muerta debido a la forma en que el agua gira en espirales por sus caños. Esto no ocurre en la tierra hueca o en las ciudades subterráneas porque sabemos cómo hacer fluir el agua para mantener sus electrones intactos y proteger su fuerza vital. Entonces el agua que bebemos está viva es conciencia viva. Cuando emerjamos y vengamos a la superficie traeremos nuestros equipos con nosotros conectados a los océanos de la tierra hueca y les entregaremos un agua que jamás han probado antes. Agua que da vigor al espíritu renueva sus células y reconstruye sus cuerpos. Limpiaremos todos sus océanos y arroyos y les mostraremos cómo aprovechar la fuerza vital y traerla hacia sus hogares. Almacenamos nuestros registros sobre placas de telonium. Les hablo desde mi oficina en la biblioteca de portólogos donde yo transcribo y preparo todos los registros antiguos actuales y futuros para nuestras placas de telonium. El telonium es un tipo de metal antiguo y eterno que dura para siempre y jamás muestra señal alguna de descomposición. es el material perfecto para que almacenemos nuestros registros. Este proceso de almacenaje es bastante creativo y es una alegría entregarnos a los procesos creativos de preservar todos los registros de la tierra junto con todos los registros del universo. Es un proceso de extrema creatividad no como el trabajo de la superficie en una tienda de copiado o la repetición mundana del trabajo de fábrica. Develando nuestra existencia nosotros somos los diamantes y ustedes son los mineros. Estamos aquí incrustados en el centro de la tierra como diamantes centellantes enterrados en una mina. Solo nos pueden alcanzar descubriendo los estratos de tierra que cubren nuestra luz. Hacen esto al liberarse de todas las impurezas y bloqueos emocionales para que su visión sea clara y enfocada. Una vez que su visión se sintonice con nuestra frecuencia nos verán claramente brillando bajo el sol central de la esfera interna de la tierra. Porque aunque no nos vean aún pueden sentir nuestra existencia bajo suyo al conectarse con nosotros en conciencia. Sentirán su ritmo vibratorio aumentar y su propio chakra corona burbujeará y pulsará. Esta es una manifestación física de su conexión con nosotros. Sí, somos los diamantes enterrados dentro de la tierra y ustedes son los mineros a punto de extenderse hacia abajo y descubrir nuestra existencia bajo suyo. pronto recibiremos las directivas desde la confederación de planetas para girar y abrir las entradas de los túneles para que entren físicamente en nuestro dominio y exploren la cavidad interior de la tierra. Estén seguros que tendremos guías para conducirlos a través de los túneles que los sienten sobre vehículos electromagnéticos y los escolten a nuestras ciudades donde serán coreados y felicitados por alcanzar la frecuencia donde nos podrán por fin visitar. Cuando esto ocurra será la señal que la ascensión de la tierra es eminente. ¡Qué día glorioso será! Porque no sólo nosotros y ustedes celebraremos sino que el universo entero estará aplaudiendo la salida de ustedes de la densidad señalando a todos que nuestra galaxia entera está ahora preparada para avanzar como un todo hacia una octava más allá de existencia. Porque recuerden que con la unidad de conciencia todos aceleramos como uno un universo acelerando en su curso a través de la eternidad a través de la luz de Dios siempre en expansión del todo lo que es. La tierra misma es un diamante una gema multifacética irradiando la brillantez de la eterna luz de Dios. Sólo la gente de la superficie separados por los velos de densidad están cegados a la brillantez que los rodea. La brillantez está dentro de sus almas dentro de la tierra y dentro de toda vida en todas partes. Sólo miren hacia adentro sientan su conexión con todo lo que es y su mundo interno se iluminará y resonará al diamante que ustedes son. A través de esta resonancia toda la tierra se abrirá a ustedes en toda su gloria y esplendor y verán todo y conocerán todo porque en realidad todo está dentro de ustedes el mundo de luz está dentro de su alma. Es el ser encendido por la fuente de todo y sustentado eternamente. La unión de nuestras dos civilizaciones señalará el logro del plan divino en la tierra y serán libres por fin para evolucionar hacia arriba por el espiral de evolución sin los impedimentos y bloqueos y obstáculos y la densidad de los últimos doce millones de años. Entonces elévense con nosotros en conciencia mientras nos unimos en un diamante de luz brillante envolviendo y atravesando el planeta entero. Yo soy Mikos de la luz diamantina. La biblioteca de portólogos está en una enorme cavidad tallada. La biblioteca de portólogos es vasta y redonda situada dentro de la cavidad de la tierra hueca. Estamos en una cavidad enorme tallada. No estamos afuera en el exterior como podrían imaginar. La madre tierra mantiene sus suelos internos prístinos al proveer espacio habitable dentro del interior de su cuerpo y no afuera en los lugares abiertos. Nuestras cavernas internas están perfectamente adecuadas a nuestro estilo de vida y cuando queremos nadar en los océanos o trepar las montañas es sólo un corto viaje al centro de la cavidad de la tierra hueca en nuestros vehículos que levitan a lo largo del sistema de vastos túneles en sólo minutos de su tiempo. Ustedes todos experimentarán esto pronto ya que el momento de nuestro emerger nos traerá a ustedes y los escoltaremos a nuestras casas dentro de la tierra. Está iluminada con la más suave y clara de las luces y la temperatura está perfectamente adecuada a nuestra salud y fuerza. Todas nuestras vidas hemos esperado este momento para conectarnos con ustedes en la superficie y ahora está aquí. Nuestros corazones desbordan de amor por nuestros hermanos y hermanas perdidos y anhelamos conectarnos con cada uno de ustedes nuevamente. Nuestros corazones son uno. Nuestro refugio subterráneo Hay muchos catarians reunidos alrededor de mí, micos, mientras dicto este mensaje. Estamos en los terrenos que rodean la gran biblioteca de portólogos. Estamos sentados sobre un pasto que es suave como un almohadón, inhalando el aire fragante repleto de oxígeno que nos mantiene eternamente jóvenes y vibrantes. Este aire puro es néctar para nuestros pulmones y mantiene nuestros cuerpos libres de enfermedad. El oxígeno de la superficie ha alcanzado niveles tan bajos que están siendo hambreados de oxígeno y esto abre el camino a los patógenos para que invadan sus cuerpos. nosotros aquí en la tierra hueca respiramos aire limpio puro y bebemos la más pura de las aguas que es aún tan pura como el día en que la tierra fue creada. Somos tan afortunados de estar viviendo en este refugio bajo tierra. Nos sentamos aquí apoyados confortablemente en nuestras almohadas y bancos solo inhalando el aire y oliendo los aromas de las enormes flores floreciendo alrededor de nosotros. Esta es una tierra de maravillas de belleza y esta belleza se refleja en nuestras almas. Nuestros cuerpos responden a nuestro medio ambiente e ilustran lo que nos rodea y lo que nos rodea es magnífico de contemplar. Estamos rodeados por árboles y flores que emanan fuerza y salud y nosotros a la vez sentimos esta fuerza y salud y nuestros cuerpos se adecúan a este cuadro. Entonces nuestros cuerpos son espejos de nuestro entorno. Ellos espejan la perfección de nuestro medio ambiente. Nosotros a la vez devolvemos el reflejo de perfección así completando el ciclo de perfección que jamás termina. Debido a este ciclo perfecto nuestros cuerpos pueden permanecer en un estado de perfección perpetua jamás enfermando ni avejentando ni muriendo. Es un ciclo cerrado de perfección. Es mediodía aquí ahora y tomamos el sol en el espectro de luz de nuestro sol central interior pendiendo en nuestro cielo. Nuestro cielo es el centro mismo del globo hueco y nuestro sol no se mueve como parece moverse el de ustedes. El nuestro pende allí en un centro fijo sostenido por las fuerzas de gravedad que nos atrae alrededor de su circunferencia. Está perfectamente equilibrado y permanece en su lugar. El interior de la tierra es cóncavo y se extiende en espiral hacia arriba a lo largo y alrededor de nosotros. Entonces nuestra imagen del cielo es desde una perspectiva o ángulo diferente al de ustedes. Ustedes miran directamente hacia arriba, nosotros miramos alrededor. Entonces hoy, como siempre, el sol está brillando sobre nuestra reunión aquí en los terrenos de la biblioteca. Nuestro trabajo aquí en la biblioteca no es trabajo como ustedes lo denominarían, sino que es una alegría para nuestros corazones. Nosotros hacemos lo que amamos y lo hacemos en recreación. No tenemos relojes que marquen o que nos digan cuándo parar. Sabemos lo que queremos lograr cada día y nos quedamos tanto como queramos o hasta completar nuestro trabajo. Sin embargo, no establecemos largas horas como ustedes lo hacen en la superficie. Nuestro día de trabajo es corto en comparación al suyo. En términos de horas, nuestro día de trabajo dura menos que la mitad de horas que el de ustedes. Si quisiéramos trabajar más tiempo, tenemos la flexibilidad de hacerlo sin infringir en otras áreas de nuestras vidas. Y nuestras vidas permanecen siempre equilibradas, porque nuestros itinerarios nos permiten el tiempo para hacer tantas otras cosas cada día y todos los días mucho más allá de las horas que pasamos en nuestros trabajos. Vivimos vidas perfectamente equilibradas de simplicidad y confort y hemos creado todo lo que necesitamos para desarrollar nuestros talentos, expandir nuestras mentes y fortalecer nuestros cuerpos. Tenemos conservatorios de música y de baile y teatros por todas partes. Estamos siempre bailando y cantando juntos, afinando nuestros talentos y desarrollándolos para hacer más y más cosas creativas. Nuestras vidas están llenas de creatividad y nos deleitamos en lo que creamos porque lo que creamos es compartido con todos de manera que todos beneficiamos de los talentos y habilidades del otro. Todos nos enseñamos unos a otros y todos aprendemos uno del otro. Prosperamos con la cooperación, prosperamos al compartir y prosperamos al dar todo lo que podamos unos a otros, lo que significa que terminamos teniendo todo lo que hemos creado. Entonces, nuestros dones se multiplican, nuestras bendiciones se multiplican y cosechamos la abundancia de nuestra civilización bajo tierra. Nada se acapara ni posee, como lo hacen ustedes en la superficie, porque no es necesario, ni siquiera lógico, cuando se entiende que todos somos parte de la tierra y por lo tanto, todo les pertenece a todos, y sin embargo, nada es poseído por nadie, porque todo es gratis para el uso de todos. La clave es compartir, no poseer. Solo cambien sus palabras y cambiarán sus conductas, y cambiar las maneras en que hacen las cosas cambiará sus vidas y les restablecerá el equilibrio, para que ustedes también tengan el tiempo libre para desarrollar su creatividad y talentos y explorar la tierra en vez de devorarla. Porque una vez que exploren los detalles y la belleza y la magia de la naturaleza, no podrán aborrecerla y destruirla, solo podrán emularla y amarla y saber más allá de la duda que ella es ustedes y ustedes son ella. porque cualquier cosa que destruyan fuera de ustedes destruyen por dentro de ustedes, pues la naturaleza les muestra una imagen externa tanto como ustedes la reflejan a ella. Solo miren a su alrededor a la devastación de los bosques y océanos de la tierra y les mostrará las partes de ustedes que están destruyendo dentro de sus propios cuerpos. Los terremotos que predominan tanto en la superficie ahora están apareciendo dentro de sus propios cuerpos emocionales y físicos. Todo lo que hacen en la tierra se lo hacen a ustedes mismos. Recuerden, solo hay una conciencia. Ustedes y nosotros somos parte de la conciencia uno. Al destruir una parte del uno, las demás partes son afectadas. Ustedes no están separados de la tierra. Ustedes son la tierra. Solo que no lo saben aún. Pero al despertar de su sueño profundo de millones de años terrestres, recordarán la conectividad de toda la vida y cómo la salud de uno está conectada con la salud de todos. Los humanos de la superficie no pueden sobrevivir si destruyen sus entornos y hacen la guerra con su propia especie solo porque viven en diferentes partes del planeta. nosotros aquí en portólogos estamos agradecidos a cada hoja de hierba, a cada pétalo de flor, a cada hoja de árbol, porque la armonía que sentimos es la misma armonía que sienten las flores y los árboles, que nos permite crecer en estatura y que explica el enorme tamaño de nuestros árboles, que se elevan del suelo como rascacielos de ustedes, porque nada les impide hacerlo. Ellos y nosotros somos libres de crecer en tamaño, libre para expandirnos porque todo está en un estado de expansión, no en contracción como ustedes testifican y experimentan en la superficie. Cuando están abiertos a la vida, sólo pueden expandirse. Cuando están en la lucha y en la falta y temor, sólo pueden cerrarse y disminuir en estatura, por miedo de ser vistos o miedo de destacarse entre los demás. Ustedes suprimen su poder, suprimen su intuición, suprimen sus sentimientos, tratando de encajar en el molde del menor denominador común de la gente que los rodea. Esto no sólo trunca su crecimiento físico, sino también el de sus almas. Cuando se abran al hecho de que ustedes y el universo son uno, se despertarán a todo lo que son y comenzarán a expandir sus horizontes y literalmente crecer en tamaño, altura y ancho. sus mentes y sus cuerpos están conectados. Si piensan pequeño, crecen pequeños. Si piensan que la vida sólo existe en la superficie de la tierra y en ningún otro lugar, entonces se acortan, lo que acorta su altura física, al igual que sus pensamientos han acortado su visión. expandan sus pensamientos y expandirán su mundo, expandan su mundo y sus cuerpos responderán en brotes de crecimiento y renovación. Si sólo supieran lo que son, estarían viviendo como reyes y reinas, en palacios de oro, no en calles sucias repletas de basura. Se han destronado y ni siquiera lo saben. Despierten moradores de la superficie, porque si no, los terremotos dentro de sus almas los despertarán con estruendo hacia la conciencia de quienes son y eso podría significar la devastación de sus presentes condiciones de vida que se convertirán en escombros. Aunque es un arduo trabajo desenterrarse de un terremoto una vez libre de los escombros verán que todo lo que poseían se ha ido y se despertarán con un shock y se darán cuenta de que lo único que tienen son ustedes mismos. De repente desde las profundidades de su ser encontrarán la fuerza y la sabiduría que estaba enterrada dentro de ustedes los terremotos despejan la densidad para restaurar la vista y retornar la visión permitiéndoles ver y ser todo lo que de veras son. Nuestra visión siempre ha sido clara ya que la densidad no nubla nuestra visión subterránea. Vemos claro y lejos porque nada obstruye nuestra visión. Podemos ver entre las estrellas aunque estemos bajo el suelo porque nada impide nuestra visión. Cuando se liberen de todos los sistemas de creencia y pensamientos negativos ustedes también sentirán la claridad y la armonía dentro de ustedes y podrán ver todo lo que les han ocultado sus gobiernos. Podrán ver a través de sus engaños y la verdad acerca de la vida en otros planetas y la vida dentro de la tierra brillará a través de sus ojos y será plenamente expuesta a todos. Estamos todavía sentados bajo nuestro sol mientras llevo este dictado a su fin. Le agradecemos por tomar nuestro mensaje. tiempo telepatía y conciencia la cantidad de tiempo que tienen cada día es determinado por su nivel de conciencia. Yo soy Mikos guardián de los registros de la tierra. Hoy hablaremos acerca del tiempo el tiempo combado que envuelve a la madre tierra. La tierra está fuera de tiempo con el resto del universo a fin de que sus evoluciones aprendan las lecciones de sus almas. El tiempo opera en forma diferente aquí en la superficie de la tierra pues su gente necesita repetir las lecciones de vida una y otra vez hasta que sean aprendidas y dominadas. Por eso es que tienen el concepto de pasado presente y futuro para darles a una especie humana en evolución el tiempo que necesitan para aprender sus lecciones y pasar las pruebas necesarias para la maestría. Entonces el tiempo terrestre juega un factor importante en la evolución. Cuando un planeta evoluciona y está en un estado ascendido no hay tiempo ya porque desde esta perspectiva superior de conciencia pueden ver dentro de esta eternidad y sentir la unidad de todo el tiempo simultáneamente. Ustedes realmente experimentan su multidimensionalidad que está experimentando todos los estados de conciencia y todos los lugares y tiempos a la vez. Ya no hay ninguna demacración o división o separación. Todo es uno y todo es simultáneo. A medida que en la tierra y toda la vida en su superficie evoluciona en conciencia el tiempo se comprime. Se acorta más y más lo que es una señal que los humanos están evolucionando en conciencia. Esto resulta en cada vez menos tiempo hasta que alcancen el punto en su conciencia cuando al subir más y más alto en su percepción de sí y de toda la tierra encontrarán que los días pasan velozmente a aún los minutos y las horas pasan volando y antes de que lo sepan la mañana se convertirá en noche antes que puedan lograr siquiera la mitad de lo que solían hacer antes. El tiempo está en realidad tornándose elusivo. Ya no se puede aferrar uno a él. Cuanto más densa sea una evolución más tiempo hay y los días parecen más largos. Cuanto más alta sea la vibración de una especie tanto más corto parecen ser los días al estar en realidad conectándose con la conciencia cósmica que es un estado de multidimensionalidad donde no existe el tiempo todo simplemente es. a la medida en que el tiempo se colapse más se trasladarán hacia la multidimensionalidad de que son y experimentarán todo lo que es profundamente verán y sentirán la unidad de toda la creación y como toda la vida está entretejida e interconectada esto es lo que la humanidad está acá para aprender pero hasta ahora la densidad de la tierra ha sido tan espesa que cada persona se ha sentido separada y sola y desconectada de los demás cada persona se ha sentido separada por tiempo y espacio lo que en realidad no existe solo existe en planetas en evolución para que su especie no se desvíe y se pueda enfocar en lo que vino a hacer el flujo del tiempo no tiene nada que ver con la edad no se acelera cuando son más viejos solo se acelera cuando son más sabios y han crecido en conciencia y sabiduría por lo tanto si ustedes igualan edad con sabiduría e iluminación entonces realmente podrían decir que a medida que avejentan el tiempo se acelera pero para aquellos que no evolucionan en conciencia durante el curso de sus vidas entonces el tiempo les parece interminablemente largo y dilatado podrían decir que el tiempo se lentifica a medida que envejecen entonces verán es la perspectiva de ustedes es su propio ritmo de evolución lo que determina las expansiones de tiempo y el largo de cada uno de sus días ustedes todos tienen diferentes largos de día y diferentes cantidades de tiempo determinados por su estado de conciencia entonces a medida en que su conciencia expande sus minutos y horas declinan en razón inversa hasta que ya no están en una zona de tiempo sino en un estado ascendido de iluminación donde no hay tiempo no hay espacio solo la unidad de toda la creación esto es lo que nosotros experimentamos en la tierra hueca sentimos la unidad y la eternidad de la existencia y esta unidad y eternidad es lo que ustedes están comenzando a experimentar en la superficie en pequeños aumentos mientras la luz del creador se derrama sobre la tierra y hace que su conciencia se expanda con la iluminación de la luz de Dios no sentimos el aplastamiento del tiempo como dirían ustedes sentimos solo el eterno flujo de la vida bajando a través de nosotros lo que nos trae paz y contentamiento en cada momento de nuestro día ni siquiera tenemos relojes como aquellos de los cuales ustedes dependen contamos el tiempo en una forma muy diferente en una forma cósmica que está en sincronicidad con todo el cosmos porque somos parte del cosmos y funcionamos como parte del cosmos estamos en el tiempo cósmico que es muy diferente a su tiempo de superficie mientras la luz está rápidamente iluminando la tierra su conciencia pronto se extenderá hacia el tiempo cósmico y ustedes nos encontrarán esperándolos allí lo que es justo aquí en el ahora les deseamos un veloz viaje en conciencia like comenta suscríbete al canal y comparte soy Annie Sisi hasta el siguiente vídeo o